Listo Ví que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero desnudar la vez más despacito, firmar las paredes en un laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero desnudar la vez más despacito, firmar las paredes en un laberinto Quiero desnudar la vez más despacito Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hacer provocar tus directos y que olvides de tu contenido Despacito Quiero desnudar la vez más despacito, firmar las paredes en un laberinto Quiero desnudar la vez más despacito, firmar las paredes en un laberinto No, tú tales que digan de que yo soy fienetal No hay encontrado la vida para pasar Es solo contando es tiempo que tiene impulsos Sé que te estoy gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero estirar tu cuello despacito, de que hay que tener que cruzar al oído, para que te vayas y no estás contigo Despacito, quiero desnudarte a menos despacito, firma las paletas de tu laberinto, y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero desnudarte a menos despacito, de que hay que tener que cruzar al oído, para que te vayas y no estás contigo Despacito, quiero desnudarte a menos despacito, de que hay que tener que cruzar al oído, para que te vayas y no estás contigo Despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito, poquito, poquito Despacito, despacito, suave, suavecito, nos vamos pegando, poquito, poquito Despacito ¡Gracias!